vecinos del fraccionamiento Tuzos ubicado en Mineral de la Reforma, Hidalgo denunciaron un asalto armado al transporte público. El asalto ocurrió durante la noche del 28 de febrero a una unidad de transporte público de Mineral de la Reforma. Elementos de seguridad pública se movilizaron al sitio y mientras llegaban, los colonos, como pudieron y a golpes lograron retener a una mujer a quien señalaron como una de las presuntas responsables. Los vecinos se entregaron a la acusada a la policía e indicaron iba acompañada de un hombre, su cómplice, quien se dio a la fuga. La policía realizó la detención oficial de la mujer para presentarla ante las autoridades correspondientes y realizar el proceso legal para resolver su situación jurídica. Implementaron un operativo de seguridad para localizar a su acompañante, sin que de momento se tengan resultados favorables. En el lugar donde se cometió el asalto, elementos de seguridad localizaron un arma de fuego con la que se habría cometido el delito. Esta, en apariencia, es sólo una réplica, pero de igual forma fue puesta a disposición del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones pertinentes.